... Si algo ha aprendido en los 25 años de profesión... ...es que te puede esperar de todo, que te puede pasar de todo... ...y que siempre hay que encararlo con una sonrisa... ...esa es la licencia que me permito compartir con ustedes... ...porque ahora, no sé si algún día dentro de 50 años dirán... ...Paco Montoro presentó un libro... ...no, no, la noticia, la imagen que ustedes van a conservar... ...es la que van a ver a continuación. Hay que estar preparado para todo... ...esto no significa que me vaya a pegar así, garrotazo... ...tenemos un pequeño problema... ...y es que el siguiente invitado... ...se hace a través de la imagen... ...saben ustedes que dicen muchas veces... ...que una imagen vale más que mil palabras y demás... ...bueno, pues quiero agradecer a las compañeras en Belivisa... ...a Desi y a Elena... ...que han hecho una maravilla para compartirlas con todos ustedes... ...es una imagen... ...y esa imagen va a dar otra imagen... ...porque... ...yo la estatura de padre y de madre... ...pantalla arriba... ...suman, ¿no? ...así que yo le invito a que me regalen una sonrisa... ...para esto que no sea tan difícil... ...se ha roto el mando a distancia... ...aplausos... ...a mirarla... ...paloma buscando cielos más estrellados... ...donde encontrarnos sin destrozarnos... ...donde sentarnos y conversar... ...españa camisa blanca de mi esperanza... ...la negra pena nos hace nada... ...de madre y siempre madrastra... ...navaja, barro... ...desde el siglo pasado... ...ya podemos hablar del siglo pasado... ...que Arturo Astilleros... ...hizo una... ...historia de Belén Málaga... ...basada en tres o cuatro hechos... ...pequeñitos, pequeñitos... ...que siempre hacen una aportación para la historia de Belén... ...no se ha producido en el siglo... ...hasta hace unos poquitos días... ...no hemos tenido la feliz circunstancia... ...de ver un magnífico libro... ...un libro que es La pequeña historia de Belén Málaga... ...La pequeña historia de Belén Málaga... ...es un montón de artículos... ...que salieron en un periódico veleño... ...informaciones... ...y que eran artículos pues que... ...con grandes... ...que con grandes distancias... ...o sea, que no iban... ...no eran artículos continuos de tema específico... ...que cronológicamente no iban seguidos... ...pero Paco ha cogido... ...lo ha puesto en su orden... ...ha rellenado las lagunas... ...ha añadido algunas pequeñas cositas... ...y con esto ha salido... ...un magnífico libro... ...para este siglo XXI... ...que es La pequeña historia de Belén Málaga... ...pueblo mío... ...que estás en la colina... ...tendido como un viejo... ...que se muere... ...la pena y el abandono... ...son tu triste compañero... ...pueblo mío te dejo... ...sin la alegría... ...que será... ...que será... ...que será... ...que será... ...de mi vida... ...que será... ...si sé mucho... ...no sé nada... ...ya mañana se verá... ...y será... ...será lo que será... ...que será... ...casi 400 años... ...desde que se escribió... ...o desde que escribió... ...Juan Rengifo... ...la historia sobre la grandeza de Belén Málaga... ...aparece... ...esta historia... ...o esta pequeña historia... ...que él ha titulado así... ...de... ...de Belén Málaga... ...si tuviéramos que trasladar... ...a largo cinematográfico... ...diría... ...que... ...esta pequeña historia... ...narra... ...cortometrajes... ...extraordinarios... ...y que... ...el conjunto de todos... ...da lugar... ...a un largometraje... ...espléndido... ...que tiene... ...la virtud... ...de que... ...puedes comenzar... ...por donde comiences... ...que siempre quedará satisfecho... ...de ella... ...que te hice yo... ...sin besos de despedida... ...y sin palabras bonitas... ...porque te miro a los ojos... ...y no me sale la voz... ...si pienso en ti... ...y siento que esta vida... ...no es constante... ...bueno... ...hablar del... ...del último libro... ...o penúltimo diríamos... ...porque quedará... ...que publicar alguno más... ...por parte de... ...Francisco Montoro... ...en vez de pequeña historia... ...de Vélez Malga... ...me parece una pequeña biblioteca... ...por varias razones... ...porque hay... ...numerosos capítulos... ...textos... ...personalidades... ...que no se puede encontrar... ...bien porque se han perdido... ...o bien porque había que buscarla... ...en biblioteca... ...muy especializada... ...además... ...lo hace con un criterio... ...muy pedagógico... ...tal como era costumbre siempre... ...con una introducción... ...fotográfica... ...que nos pone ya... ...un poco a tono... ...de lo que viene posteriormente... ...desde los orígenes... ...hasta los años 50... ...que termina en el periódico Fortaleza... ...es muy digno de destacar... ...por ejemplo... ...el siglo XVI... ...que lo pone como siglo de oro... ...y después también... ...hay que felicitar... ...a quien lo ha imprimido... ...precisamente... ...se imprimió en el día de Santa Catalina de Siena... ...que fue una... ...gran escritora mística... ...he de añadir... ...por último... ...que le agradezco... ...que en la página 291... ...precisamente... ...pone que el arranque... ...de algunas obras posteriores... ...de distintos autores... ...y de distintos temas... ...pues arrancó de aquel libro... ...de 1979... ...de monumento... ...de Vélez Málaga... ...que hicimos... ...él y yo... ...con ilustraciones fotográficas... ...de los queridos compañeros... ...del Instituto... ...Armando Ferrer... ...y Eduardo... ...no tengo que añadir nada más... ...porque... ...el libro más... ...como he dicho... ...y lo vuelvo a repetir... ...más que pequeña historia... ...de Vélez Málaga... ...es una pequeña biblioteca... ...de Vélez Málaga... ...para que no te olvides... Y me recuerdes cuando en este verbo, han sido mis caricias. Nuestros abrazos y nuestros besos, para que no me olvides. Y este presente en todos tus sueños, de todo mi cariño, que es lo más tarde y mejor que tengo. Para que no te olvides, ni siquiera un momento. Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos. La verdad es que era fantástico ver desde aquí. Porque se les veía la carilla de ilusión. Juan ha disfrutado muchísimo. Y bueno, Antonio Serralbo también y Evaristo, que está por ahí. Bueno, se les ha notado que conocían todos los sitios. ¿O no? ¿Cómo disfrutan con la pequeña historia? Tenemos muchas más cosas que compartir. Ya ven, los detalles, la vida, son esas imágenes que se quedan en nuestra retina y en nuestro corazón. Siempre para hacer realidad un sueño se necesita el apoyo, antes lo decíamos en el caso de Paco, de su familia, de su mujer Loli, que es una maravilla, y de sus amigos. Pero también es necesaria otras colaboraciones que hacen posible que sueños como el de hoy puedan ser vistos y leídos más allá de los que estamos aquí. Y se puedan, bueno, pues publicar. Esa colaboración sí que ha venido de muy diversos frentes y por eso me gustaría que esos colaboradores también se dirigieran a todos ustedes. Así que pido, por favor, que nos acompañe la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez Málaga, Antonia Ruiz Oliva. Un aplauso, por favor. He venido a toda velocidad porque quería estar y que estuviese hoy aquí la Asociación de Empresarios de Vélez Málaga, a pesar de la intensidad y disculparme porque no me ha dado tiempo de ir a la casa a estar un poco acorde con el acto de esta noche. Decir que en la Asociación de Empresarios de Vélez Málaga, cuando hemos tenido conocimiento de que Paco estaba realizando el anterior libro y este de nuevo, nuestro interés y nuestra intención de colaborar en lo que está en la mano de la Asociación, sencillamente, porque aunque somos un colectivo empresarial, desde luego creo que por parte de la directiva y por parte de los socios de nuestra asociación hay una parte de humanismo y hay una parte de apoyo a lo que pueda ser la cultura y lo social verdaderamente importante. Yo decir que Paco, con este libro, lo que viene a devolvernos es testimonios nuestros, testimonios que nos pertenecen a todos. Ya seamos personas que nuestros antepasados estén en Vélez Málaga o seamos personas que nos hayamos incorporado a vivir en nuestro entorno. Lo que Paco de alguna manera hace con este libro creo que es mantener vivo algo que es imprescindible en el ser humano y en la esencia de la raza humana. Es devolvernos nuestra pertenencia. El ser humano de por sí necesita de alguna manera pertenecer a un sistema, estar implicado con su sociedad, con lo que le rodea. Yo creo que en este libro los que nos sumergemos en él lo que encontramos precisamente es ese arraigo. Es imprescindible para el ser humano. Ahora que estamos en unas épocas turbulentas en las cuales lo empresarial se nota que hemos funcionado no muy bien, no hemos hecho muy bien los deberes a nivel mundial con ciertas vorágenes financieras, con ciertas vorágenes empresariales, sociales, etc. Estos momentos que denominamos de crisis yo creo que son los momentos en los que las personas nos debemos de sumergir en nuestros orígenes, compartir con nuestra ciudadanía, con nuestros compañeros. Estar integrados en una sociedad que comparte y que está dispuesta a que tomemos riendas para relanzar los momentos de dificultades. Creo que estos libros vienen a apoyar esa esencia de todas esas personas que han estado detrás nuestra, que han estado haciendo cosas y que Paco Montoro muy noblemente le ha dado vida para que todos nosotros lo compartamos con él. Yo por mi parte darle las gracias a Paco y a todas esas personas que han salido en el vídeo, que están tremendamente vinculadas a la cultura de Belén Málaga y desde la Asociación de Empresarios, a pesar de que tenemos que plantearnos todos los días que tenemos un negocio, que tenemos que tener una productividad, indiscutiblemente somos ciudadanos, somos vecinos de este pueblo y estamos para colaborar con todos vosotros en lo que podamos en los temas culturales de nuestra ciudad. Muchas gracias. Evidentemente no descubro nada nuevo si hablamos de la otra pasión de Francisco Montoro, al margen de ser historiador y de vincularse a su tierra y a su pueblo. Muchos de ustedes, muchas de las personas que nos están siguiendo, sin duda lo conocen por su labor educativa. Ha sido profesor del Centro de Educación de Adultos o en su última trayectoria en el profesor en el IES Almenara. Su máxima, su enseñanza ha quedado patente por su forma didáctica, por su forma o su otra forma de ver la educación. Vinculado, como no, al Centro de Profesores de la Axarquía, que también ha participado en la edición de este libro. Miguel Ángel Palma, por favor, director del CEP. No se corten. Estamos de enhorabuena porque tenemos ya en nuestras manos este libro que los que me han precedido, tanto en el vídeo como en el turno de palabras, pues como no había más remedio hay que ensalzar. Y hay que valorar en su justa medida porque la tienen. Yo me ha llamado mucho la atención, me ha resultado peculiar, yo no sé si a vosotros también, el presentar un libro, un libro que tiene una vertiente científica como es la historia, en un ambiente tan artístico. Y pensando un poquito, pues aunque a uno la memoria ya le falla mucho, pero dicen los filósofos, los antropólogos que estudian al hombre, que la realidad no hay más manera que contemplarla con dos enfoques. Un enfoque sería el que nos aporta el arte, desde la sensibilidad, desde el sentimiento. Y otro enfoque, otra visión de la realidad sería el que nos aportan los científicos. Tanto científicos de la naturaleza como en este caso, como hace muy bien Paco Montoro, los científicos desde el estudio y desde la ciencia de la historia. Y es que hoy en realidad, pues yo creo que ha sido una excelente combinación, una excelente idea, esa visión que el ser humano tiene para poder entender y acercarse de verdad, desde las dos perspectivas, a la realidad que nos rodea. Y Paco también tiene eso. Paco tiene esa doble vertiente también. Y entonces, pues, un gran pedagogo, un gran educador, y educar y enseñar tiene su gran componente artística. Pero también tiene su otra vertiente como gran científico, como gran investigador, meticuloso, constante, que sigue una línea, que busca unas señas, que busca unos vestigios. Algunas veces, como a todo el mundo, tiene suerte y otras veces, por lo mejor, le falla. Pero por lo menos tiene esa gran intuición, porque él se tiró, como ejemplo, un montón de años buscando el maravilloso libro de Rengifo. Y hasta los grandes archivos, a nivel nacional, lo confundieron. Porque tiene él textos donde le dicen que ese libro está ya súper desaparecido, ese libro se perdió en un naufragio, creo que era por las costas de Levante, que no siga ya más años perdiendo el tiempo. Y no vea la sorpresa que se llevó Paco en el año 92 o 93, por ahí, cuando ese maravilloso libro que él llevaba tanto tiempo buscando apareció en Salamanca. Y para él fue una gran satisfacción, porque era una pieza, una pieza como gran investigador, como gran detective de la historia que él estaba buscando. Pero tiene otras, tiene otra ruta ahí marcada, hay otras piezas que está buscando y dentro de poco nos va a dar grandes sorpresas. Y va a cambiar el sentido de la historia, porque hay historiadores que la historia no la dan ya hecha. Por eso es muy importante esta pequeña historia, porque hay que revisar. La historia tiene que estar constantemente revisándose, para que los que estamos en el presente la estemos entendiendo. Estamos entendiendo este presente nuestro. Ese es el gran mérito que tiene Paco Montoro. Y nosotros, del Centro de Profesores, pues no teníamos más remedio que estar con él, ayudándole en este caso, colaborando con él, porque, y termino ya, este libro tiene un valor también inmenso. Él ha cogido, como decía Paco Pino, pues sus artículos, que en el formato periodístico, pues según las circunstancias y el momento, pues se iban publicando. Y él lo ha cogido, lo ha recopilado, le ha dado un diseño ya de libro de historia, porque lo ha ido clasificando. Y entonces, son libros, y además tiene esa vertiente, que yo decía también antes, pedagógica, divulgativa, son amenos. Y entonces, en los centros de enseñanza, nos hemos puesto de acuerdo, el concejal de educación, y el centro de profesores, para que en el municipio de Vélez, ese libro esté en todos los centros, y nosotros, en el centro de profesores, en el resto de los centros de la comarca. Y es esa gran dimensión accesible para nuestros alumnos, para la gente joven, y por supuesto también para nosotros los adultos, porque tiene también esa gran virtud. Es un libro científico, de alto nivel, pero al mismo tiempo también muy ameno. Muchas gracias, Paco, por tu aportación y por tu labor. Que sigas para adelante. Gracias.